Bueno, ayer precisamente les contábamos acerca de una explosión que tuvo lugar en Johannesburgo, en Sudáfrica y ahora con el correr de estas horas que hubo en el medio, se pudieron conocer algunos pormenores en relación a este hecho. Fíjense, es increíble, parece un efecto de cine, ¿no? Cómo literalmente saltan los vehículos de esta calle, por cierto muy céntrica también, se lo ve un lugar residencial. Bueno, estas imágenes de una cámara de seguridad de un edificio de la zona permiten ver el momento exacto, ¿no? De la explosión que derribó esas combis que están ahí, bueno, los taxis y además creó una grieta muy profunda en el asfalto, en la calle. Los peatones lógicamente huyendo despavoridos de esta situación, de este lugar. La causa no fue confirmada, pero se cree que tiene que ver con una fuga de gas en la parte del subsuelo. Las autoridades advirtieron que el área debería ser evitada por la preocupación sobre una nueva explosión, ¿no? El riesgo que implica acá, repetimos la secuencia de imágenes, fíjense que es por este momento cuando se registra la explosión y una persona se salva de milagro, ¿eh? La que está ahí en el centro de la escena es tremendo cómo de casualidad no resultó herida. Bueno, este video fue verificado luego con otras filmaciones, con otros registros. Coinciden también con los vehículos dañados justo después de la explosión. Así que seguramente resten horas de investigación para terminar de descubrir qué fue lo que generó esta terrible explosión en Sudáfrica.